¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos aquí Vegetta777! En otro video de Forza Horizon 3 Y en el día de hoy, nos dirigimos hacia uno de los nuevos eventos ¿Qué es esto? ¡Vamos allá! Hacia uno de los nuevos eventos que tenemos disponible Ya que en el anterior episodio conseguimos mejorar uno de los festivales Oye, que mala suerte estamos teniendo gente Ya que en el anterior episodio, se estaba diciendo Que conseguimos mejorar uno de los festivales Ya que alcanzamos el número de fans necesarios Y por aquí tiene que estar mi objetivo Así que mucho cuidadito, nos metemos por esta zona Y estamos jugando con el Chevrolet Camaro Super Sport Si no me equivoco, sería este modelo Vamos frenando poco a poco Y aprovecho para comentar lo siguiente Crear evento, perfecto, vamos para allá Exhibición y circuito Genial, pues venga, le damos al circuito Y de hecho, podemos jugar con este coche Y os quería comentar lo siguiente Y es que mucha gente se le está pillando la pinza con el tema de Juega con este vehículo, con este otro, con este otro Yo encantado, lo que pasa es que decirme Coches medianamente asequibles por mí en el videojuego ¿Por qué? Lo digo porque hay algunos coches que me pedís Que cuestan 2 millones y tenemos 600 mil dólares Es decir, no puedo comprar vehículos tan caros Al menos de momento, me pedisteis el McLaren P1 Si no me equivoco del 2013 También me pedisteis el Bugatti Veyron Y también cuesta creo que 2 millones Es una pasada, es decir, luego le echo un vistazo Para que lo podáis ver, pero bueno, simplemente os digo Que por favor, a la hora de hacer alguna petición Que sea medianamente posible O adquisitible, o adquisible Si, sería la palabra, a día de hoy Le damos a iniciar evento Aquí estamos y venga, cuidadito Porque esta pista de momento nunca la he jugado Vámonos a toda leche, así que todo es nuevo para mí Y aprovecho mientras tanto también para comentar Que muchas gracias, en serio, por el apoyo que dais A cada uno de los episodios De este juego Porque personalmente me alegro un montón que os guste Porque a mí, de verdad me entusiasma grabarlo Pero entusiasma, eh, entusiasma, entusiasma Me entusiasma grabarlo principalmente Porque es un juego que me lo paso muy bien Me divierto mucho y me encantan los juegos de conducción Siempre me han gustado, pero de hecho Los coches en sí, desde pequeñitos siempre me han gustado De hecho, mi padre me acuerdo que me decía que era un pelín extraño Que no me gustasen los deportes Por ejemplo, ver los deportes en la televisión nunca me ha gustado Me ha gustado practicarlos, eso sí que es verdad Pero me decía que era muy extraño que todos mis amigos A lo mejor les gustase pues ver el fútbol en la televisión y tal Y a mí, pues no, te iba a decir A mí lo que me gustaba era ver coches y cosas así Y de hecho, me acuerdo que a lo mejor Formula 1 y todo eso Pues era muy complicado verlo Pero cuando echaban alguna vez a altas horas de la noche Y me acuerdo que era un programa que era Eurosport, puede ser O algo así que teníamos en la televisión Pues se podía ver y me encantaba de verdad Que lo cogía nuestra televisión en aquel momento Y me encantaba verlo de pequeñito Me lo pasaba muy bien Vamos, este coche me encanta También aprovecho para decir que este coche Posiblemente no esté tuneado Porque creo que nos tocó en un momento dado No sé exactamente cuándo Nos tocó el coche y lo he dejado tal y como está Si he tuneado algún tipo de mejora técnica, por así decirlo Pues... no lo tengo muy claro Es que la verdad que estoy pensando ahora mismo Y no me acuerdo, a nivel visual sé que no lo he mejorado Porque nunca hubiese escogido a lo mejor Este color de forma definitiva Así que posiblemente luego intentamos mejorar Uopale nuestro coche o tunearlo Como hemos hecho en anteriores episodios Como por ejemplo con el Mustang Madre mía que bonito me ha quedado esto niño Que ya sabéis que sería el competidor directo De este Chevrolet Camaro Super Sport Así que al ser el Super Sport Pues evidentemente El más... El Mustang que más se asemeja Creo que sería el 350 o el Mustang 500 También sería algo muy similar Pero bueno, da igual Vamos a ir para allá Y ya os digo que a lo que estaba diciendo antes Que de verdad que si en algún momento dado Me pedís algún coche Simplemente os pido que sea más o menos lógico tío Que yo he encantado de seguir trayendo episodios del juego Pero tenéis que entender que Oye, si me pedís los capítulos prácticamente tan frecuentemente No me da tiempo a mí a avanzar por mi cuenta Y casi todo lo que estáis viendo en el canal Es decir, es lo que estoy jugando Todas las... desde el primer vídeo que grabé Prácticamente fuera de cámara No he jugado más que en plan modo libre Pues dar una vueltecilla y un poquito más, ¿sabes? Así que por eso os digo que tengáis en cuenta que actualmente El dinero que tengo es el que estamos ganando en los vídeos Con las competiciones que estamos haciendo Si queréis, intentaré jugar fuera de cámara y tal Pero a mí me mola más el que vayamos viendo el progreso ¡Opale! Directo del juego constantemente Por aquí a la derecha La verdad que el coche se controla muy pero que muy bien Aunque las curvas se van pelín Y como te descuides un poco, te piñas Vale, perfecto Me encanta también el tema, fijaos La niebla, ¿sabes? El tema de la llovizna esta que hay a veces No sé, el juego creo que de verdad Sería de los títulos que hubo, ¿vale? Más me ha sorprendido Y yo estaba esperando este Forza Sí que es cierto que lo estaba esperando Al igual que por ejemplo el Gears of War Que el Gears of War 4 Y de alguien que ya lo tiene Pero hasta el día 6 Creo que me van a dar la ventaja de poderlo subir un pelín antes Porque saben que pues soy fan y tal He subido varios vídeos Evidentemente también a la compañía Imagino que le interesa, ¿no? Porque dicen, bueno pues Así enseña mi juego Entonces hablé con ellos Y me dijeron que sí Que lo estoy probando y tal Me gusta mucho el Gears Ya lo sabéis vosotros Y junto con el Gears y el Forza Sería de los juegos que Bueno y el Halo Pero apenas lo he traído al canal Halo, llámalo como quieras Sería de los juegos que más me interesa de Xbox Que serían los exclusivos, ¿sabes? Y personalmente creo que lo han hecho muy bien Y el Forza Yo estaba esperando a que saliese Pero personalmente Estaba con el miedo de que no fuese lo que yo esperaba, ¿sabes? Que no estuviese al nivel de mis expectativas Y sinceramente lo ha superado muy, muy, muy mucho Vale, pues venga Seguimos avanzando Finalizado Vamos a subir al nivel 34 Y tiramos de nuevo Por cierto Otra de las cosas que os quería comentar Que siempre lo digo en todos los vídeos Y os lo voy a enseñar ahora mismo a continuación Estamos teniendo mala suerte, macho Y os lo voy a enseñar justito ahora a continuación Y es el tema del club que tengo de Vegetta V777 Vale, que lo tengo aquí en el juego Y hay 170 y pico usuarios, ¿sabes? Que están en mi club Que esto yo no lo sabía Y justamente lo he visto antes Le voy a dar un momento al botón Start Y fijaos Nos vamos a club V777 Estamos en el nivel 71 del club Unicornio, nos llamamos Y tenemos 172 miembros Donde, pues yo soy de los últimos, ¿sabes? Porque la gente aquí es una máquina Entonces hay que decirlo Y os voy a enseñar Os voy a enseñar a la gente que hay aquí Fijaos, todos estos Yo tengo nivel 34 Y mira, nivel 54 Era una barbaridad 134 Unos cracks, macho Así que de aquí, si estáis viendo el vídeo Muchas gracias por todo Por uniros a mi club Por así decirlo Y os voy a enseñar, voy a dejar así el nombre Para que todo el que quiera pararlo Que lo pare y diga Mira, he salido ahí Pues ya está O sea, que me lo ha dicho un suscriptor Oye, yo estoy en tu club, por favor Intenta que se vea el vídeo Pues mira, lo vamos haciendo así Para no perder mucho tiempo Y continuamos Y nos vamos ahora Hacia el siguiente evento Que tenemos nuevo disponible Y estaría por aquí cerca No sé exactamente cuál sería Este lo hemos hecho Sí, lo hemos hecho A ver, algo nuevo Este sería nuevo No, estos son los nuevos Vale ¿Cómo llegar hasta ahí? Golpe publicitario Vale Pues por esta zona Perfecto Tenemos el camino hecho Y mientras tanto Pues probamos este coche Es más Espérate, pensando de forma lógica Vamos a hacer una cosa Le damos Start Vamos a mejorar nuestro coche Directamente ya Por si acaso En algún momento tenemos la opción De tunear nuestro coche O digamos competir de nuevo con este coche Y así lo tenemos mejorado Tanto visualmente Como a nivel técnico O nivel ¿Cómo era la palabra tío? O nivel mecánico Podría ser Sí, bueno venga Vamos para allá No sé, estoy muy contento Es decir, últimamente de verdad que digo Que estoy súper contento en el canal Con la participación de los vídeos El tema de la variedad Que estamos subiendo Mucha gente me está pidiendo Rainbow Six Sí que es cierto que lo subiré Pero también hay veces que me gusta Pues alternar un poco No estar tan centrado en un juego Porque sí que es cierto Que llevo un momento que me canso Y tampoco quiero eso Vale Mis coches Nos vamos al coche que tenemos actualmente Perfecto Atrás que les estoy haciendo Ah, vale, sí Voy a ver en un momento Si es el Chevrolet Camaro Super Sport Vale, estaba en lo cierto Es que no sabía muy bien Si sería este Porque hay otro Chevrolet Camaro Eh, matrículas, claxones, mejoras Perfecto Mejora personalizada Sí Y voy a echar un vistazo Porque no sé, de verdad digo Si lo tengo mejorado del coche Es posible que sí Sí, mira, lo hemos hecho Igual lo hicimos en algún episodio Sí, sí, está mejorado al máximo tío Vale, pues mira Está mejorado al máximo Buah, ni he hecho a posa tío Oye, pues no se controla tan bien como yo pensaba Pero la verdad que está muy bonito Y lo que nos faltaría Ah, me acuerdo que le puse las llantas Y el color lo dejé así Pero no sabía que estaba El tema de los colores O los diseños creados por los usuarios Así que le vamos a dar a buscar diseños nuevos A ver que hay nuevo Porque últimamente los coches que tenemos Sí que es cierto Que tienen un toque diferente Uuuuh Qué guapo de policía Ya está, nada No preguntemos más El coche de policía me vale Buah, chaval Buah, chaval Esto sí que sí Ahora somos policiajeta En busca de la victoria Busca y captura O sea, en fin Continuamos Y venga, a ver si se guarda ya esto Y vamos a seguir Porque no sé Es decir, si queréis Ya os digo que El tema de los coches Ya que estoy aquí Voy a aprovechar para enseñaros lo siguiente Ya que mucha gente igual no se lo cree Coches abandonados Mis coches Casa en subaste No, feria en automóvil Y le damos a ver todo ¿Vale? Para que lo veáis Y nos vamos a ir a los Bugatti Que por cierto Solo De momento Hay dos Bugatti Sé que más adelante Posiblemente Hagan algún tipo de Lo veis Hay dos Bugatti Ya nos pasamos al Cadillac Serían estos dos Así que solo tenemos el Bugatti Veyron Que mucha gente me está pidiendo otro Bugatti No está disponible Seguramente con un DLC Más adelante lo hagan Seguro, seguro, seguro Aquí tenemos también El Super Sport Y luego otro de los coches Que me pedíais Era el McLaren P1 Si no me equivoco El único que se encuentra disponible Sería el de 2013 A ver Vamos a buscar McLaren Un segundito Fijaos la de coches que hay Es decir, me pueden pedir 200.000 coches Pero coches asequibles Vale, venimos por aquí McLaren Aquí está, perfecto Y el P1 Sería este, perfecto ¿Y cuánto cuesta? 1.350.000 No me lo puedo permitir ahora mismo Entonces No es porque yo no quiera jugar con el coche Sino porque no tengo los medios Ahora mismo para adquirirlo ¿Vale? Ya simplemente que lo aclarase Y lo tuvieses en cuenta Entonces Pedidme coches así un poquito más Normalitos Vamos juntando Vamos juntando dinero Y más adelante pues Usamos los otros Mira que guapo Oye, el coche de policía Os digo en serio Que mola muchísimo tío Vale, por aquí no me temo Oye, la primera vez que hago esta curva bien ¿Sabes? Uh, que chulo tío Oye, espera, espera Que esto es Esto es muy de miniatura Vale, ahí estamos Chaval, que guapo esta Eh, os lo digo en serio Está muy chulo A ver la parte Sí, la interior Ya hacía yo Al principio del episodio Me ha extrañado un poco Cuando he visto que El interior Estaba en las defensas Y digo, bueno, pues igual El coche me venía así por defecto Porque muchas veces Algunos de los coches que tengo Con el DLC Pues te vienen directamente Mejorados Pero no ha sido el caso Sino que ya lo hicimos En algún episodio Es decir, no sé en qué capítulo En el 2 o en el 3 No, en el 1 o 2 Podría haber sido seguramente Lo hicimos Porque en el 3 estuvimos con el Uepale Con el Mustang Vamos, vamos, vamos Y avanzamos Pues venga, nos vamos Hacia la siguiente pista Mientras tanto Probamos el coche Hoy por lo menos Ya hemos jugado más con el coche principal Que sería el Chevrolet Camaro Oeeeee Pero, oye Pues os digo Que se controla mil veces mejor Que el Mustang También Depende mucho del juego ¿Sabes? Es decir, no No es que el juego sea así el coche No, no penséis Porque veis un coche aquí Que está muy chulo O que se maneja muy bien No penséis que luego Va a ser exactamente así Que siempre os digo lo siguiente Que no es lo mismo un videojuego Que la vida ¿Sabes? Es decir Con la vida normal Ueee He ganado un punto de habilidad Pasamos de esto En la vida normal Te puedo asegurar Que haces cuatro locuras De esta con el coche Y te has piñado seguro Seguro Desafía ¿Qué es esto? Ah, vale, porque Si desafiamos a ese jugador Se puede unir A nuestro equipo De Draivatares ¿Esto qué es? Vale, esto es un desafío De estos ¿Cómo se llama? Experiencia vital Por aquí a la izquierda Yo quiero ir al objetivo principal ¿Sabes? Que sería una de las pistas Uepale Que está por aquí disponible Se me va el cochecito Controlamos lo justo Para no darnos con el árbol Chaval Si tiene una suerte hoy Que no hay ni medio normal También os lo digo, eh Ahí estamos Y aquí justito Se pone Que estaría el objetivo ¿Qué? ¿Es un salto? ¿Todo esto paga un salto? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, vamos a hacer el salto Y aquí estamos Que, que absurdo Es decir Yo pensaba que estaba viniendo Algún tipo de evento Pero no Es un salto sin más Que encima Con poca velocidad No creo que consiga Venga, es de aquí Me la juego A tomar por saco ¡Vamos! Ahí lo llevas Pues me ha contado, ¿no? Pues sí Al menos creo que me ha contado Para conseguir unos puntitos mínimos Y aquí tenemos otro evento A ver de que se trata Y si no, pues hacemos la experiencia vital Es que, no sé Tampoco me gusta mucho A ver qué es esto Vale, esto sí Circuito, campo a través Perfecto Ahora sí que sí Iniciamos Esto es otra cosa Mariposa Y esta vez Pues mira Va a ser con el Lamborghini La otra vez que jugamos El problema del Lamborghini está en que no lo tengo mejorado, creo La otra vez que jugamos con el Lamborghini No ganó Abel Si no me equivoco Que sería en el segundo No, en el primer episodio fue Venga, y estamos listos Esto Comienza ya Sincronizando Drive Atares Que vaya cargando Lo guay también De que la gente se una Al club este No sé para qué sirve, eh También os lo digo Pero lo guay de que la gente se una Es el hecho de que también luego aparece en el vídeo Porque sus coches O su nombre Aparece encima del coche Sabes que A la que tenga a lo mejor ganas O lo que sea Pues lo puede hacer así Yo la verdad que estoy encantado Es decir No... No sabía que estaba esa opción Nunca la he tocado Porque ya os digo que Antes cuando no hacía vídeos en Youtube Pues nadie se unía Así que Ahora sí Se han unido ciento y pico personas Pues mira Ahí que estamos Perfecto con el juego Y continuamos Y a lo mejor mucho Ni siquiera esos suscriptores Se han unido sin más Iniciamos evento Ahí lo llevas Y venga Y estamos con nuestro lamboyim Y mal lamboyim Así está tuneado, eh Sí está tuneado Porque he visto las mejoras En el interior Aquí está Lexby Y ya os digo que esa sería Otra de las pistas Que no he jugado nunca Y la estoy viendo complicada Por el tema de los saltitos Que no me mola un pelo Vale Nos metemos por aquí dentro Cuidadito por la derecha Hay uno que está A toda leche A tomar por saco ya Vámonos Pues chaval Pues chaval También os digo que es la mejor pista Que hasta el momento Bueno, juntándolo con una que hay Que atraviesas La playita Sería de las mejores pistas Que he jugado chaval Y están jugando demasiado violento Aquí la gente creo yo Son tres vueltas Todavía tenemos opciones Pero ya os digo que va a costar bastante Porque Ostras Pedrín La zona es bastante Inclinada En cierto modo Vale, perfecto Nos apoyamos en el coche Seguimos avanzando No me gusta nada El tema de que sea así Porque un salto En este juego Depende mucho Del control que tengas Y la puedes liar Muy fácilmente Fijaos aquí por ejemplo En muy poco tiempo El coche se te va Se te frena mucho Y como no controle bien el salto Te vas a otro lugar Y allí Tenemos al primero Que está a tomar por saco Pero a tomar por saco A niveles insospechados Y fijaos que estamos haciéndolo bien Igual para campo otra vez Tengo que comprar otro coche Eso sí que me he fijado Que es posible Que sea cierto Que tengo el coche Que venía por defecto Y no me termina de gustar Al cien por cien Vamos Ahí lo llevas Deprisita Y por aquí a la derecha Ueee Que se nos va el vehículo Vamos Estamos cerquita Dos vueltas Última vuelta va a ser esta Si conseguimos ganar Va a ser En la última vuelta No, 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 no Uh, uh Mirad que no me gusta echar La marcha atrás Pero aquí Es necesario Porque si no hago esa frenada Me paso por completo Bien Uff Venga, se puede, eh Es difícil Ahora sí que es cierto Que me tengo que centrar un pelín más Ahí lo llevas Pequeño toque de culeo Ahí estamos Vamos Por aquí Por aquí A la derecha Acortamos un Is, chaval Cuatro por cuatro Mola muchísimo Vamos Y aquí a la izquierda Vale Creo que aquí tenemos La posibilidad de ganar Porque la curva la hago mejor esta La hago por dentro Perfecto, perfecto Ahí estamos Si señor Lo tenemos Lo tenemos Ahora no hay que liarla Ahí lo llevas Ahí lo llevas Perfectísimo Bien, bien, bien No se ve el coche Y disculpad que esté más centrado Que ahora mismo lo estoy comentando mucho Pero Quiero ganar esto Sea como sea Vamos ahí Perfecto ahora Y tenemos La meta enfrente Y Vegetta Lo peta Primera posición Primer intento Pim pam pum Oye, la verdad que también tengo que admitir Que tengo suerte En algunas cosas Porque, uff, uff Y mira que no me gusta echar la marcha atrás Ahí seguramente Habíamos perdido Un pelín de puntos En la clasificación global Pero bueno Venga Seguimos Y estamos a puntito de llegar al 34 Lo cual quiere decir Que en el 34 Tenemos Una nueva oportunidad de conseguir un coche O 100.000 dólares como máximo Habitualmente es lo que suele tocar Como muchos saben 100.000 dólares Pero vamos que últimamente estamos entre 2.000 4.000 Cositas muy simples Y ahora estamos con el Lamborghini Bueno Pues No me termino de convencer Uff Para ahí un nuevo coche abandonado La gente también me dice Que intente buscar los coches abandonados Yo encantado Pero tenéis que entender Que sería Un poco castaña para vosotros Lo digo principalmente Porque Tienes que estar ahí buscando Dando vueltas como un loco Para ver si encuentras algo ¿Sabes? Y tampoco quiero que estéis Durante el episodio viendo eso Porque es muy pesado Aunque Igual Es que yo digo que Algo que tengo un futuro pensado Sería Uff Hacer algún directillo O algo así Simplemente jugando ¿Sabes? En plan de que no me importe estar A lo mejor 3 horas Y si estoy 3 horas Pues me da igual Porque yo Fuera de cámara puedo jugar 3 horas Y tan feliz y tan contento ¿Sabes? Le damos a esto Lo que pasa es que muchas veces Pues No es posible Le vamos a dar ahora a comprar un coche diferente Vamos a comprar un coche dentro de este estilo Que sea mejor que el Lamborghini que tenemos actualmente Y el caso que A mí me gustaría Pero sí que es cierto Que a lo mejor un video de 2 horas Pues A vosotros Se os hace pesado Hay un Mercedes No sé como se llama No sé que modelo es Y es un Mercedes 4x4 que me encanta Mmmmm Este BMW El X6 También es precioso El modelo nuevo que ha salido Y este está muy bien 6,7 Es de los más potentes 6,2 7 Se supone que el Lamborghini es mejor Pues mira Yo voy a cambiar Me gusta mucho el X6 La verdad Vamos un X6 Así por darnos el gusto Nunca lo he conducido Es que este lo tengo muy mejorado Mucho Fufufufufu Me lo voy a pillar Me voy a pillar un X6 Porque yo lo valgo Diréis ¿No lo vas a mejorar? De momento no O igual podemos hacerlo Vamos a ver que tuneo O que pinturita le podemos Ostras que bonito Vale Hay más Hay más Dejamos que se cargue A ver Que ese ha sido interesante Este es el que más me convence Porque es el más elegante Este no tanto O también de la policía Oye ¿Se han puesto de moda lo de la policía o que? El Camaro si que le pega más a un policía Este coche no tanto Pues lo que vamos a hacer Va a ser colocarle El blanquito que he visto Con la franja negra Este Porque me gusta Le da un toque deportivo Pero a la vez elegante Sin ser demasiado cargado Seleccionamos coche Y lo compramos Diréis ¿Has comprado un X6? Oye pues Un dinerito Para alternar un poquito Durante el vídeo Que si no Se hace demasiado pesado Y tampoco quiero eso ¿Sabes? Quiero que cada Si os fijáis cada episodio Vamos cambiando entre coche, coche, coche y coche Y eso está bien ¿Sabes? También Aquellos que a lo mejor No tengan en el juego Pues posiblemente no valoren Lo complicado que es a veces El controlar un coche diferente O cambiar entre competiciones Muy distintas Ya sea campo a través Para luego competiciones A través de la autopista y demás Cambian mucho la forma de conducir Y la verdad que es complicado Y a la hora de comentar Ya ni te cuento ¿Sabes? Eso ya va a otro nivel Maribel ¿Qué ha pasado? Vale Estamos aquí Eventos variados Del sendero Bueno, ese sería otro de los eventos Que tenemos disponibles Y luego nos iremos A ver si encontramos alguna así Más interesante Le damos Ay madre mía que me muero A iniciar evento Y venga Jo, estoy cogiendo aire macho Porque de verdad Estoy últimamente Que me muero Vamos Y ya os digo que este coche Esta limpito Es decir No esta tuneado No tiene ningún tipo de mejora Con lluvia Espectacular eh La verdad que las competiciones Son muy bonitas Muy bonitas La variedad de pistas Increible Variedad de vehículos Increible El juego para mi chaval Dentro de lo que es conducción De los mejores Sin duda alguna Pero sin dudísima Vale Y ahí lo llevas Vegetto Este es el suscriptor Seguro Y esta también en web Vale En mi equipo Lo veis Sale aquí Le adelantamos Cariñosamente Vegetto Bien pues este coche Esta muy muy bien Super estable Y fijaos que ahora mismo Esta lloviendo Y vamos además Por zona de campo Lo cual hace que el coche Se deslice mucho más Si yo por ejemplo Ahora acelero Y meto un tirón a la derecha El coche me da la vuelta Y os lo digo en serio Aquí vais a ver como O freno antes Y aquí ya estoy soltando Y acelerando ¿Sabes? Si no lo hago así El coche se me va Pero vamos A donde yo me sé Pues mira Oye Ni tan mal Sinceramente Oye Me está encantando Que le estamos haciendo Todo pistas desconocidas Otras veces si que es cierto Que no me atribuyo Tanto mérito Porque si que es cierto Que algunas De las pistas Ya se la había Ya se la Ya ¿Sabes? Ya las había jugado Previamente Ahí lo llevas Perfectísimo Es que me estoy muriendo tío Me acabo del Ice Water Y tengo la garganta Que me está diciendo Vegetta hijo mío Vas a morir en breves Vale Cuidadito Frenamos Esta es la chunga Que hemos hecho antes Aquí pierdo mucho tiempo Tengo que hacer mejor esa Tengo que frenar mucho antes En esa curva Tengo que fijarme en el minimapa Porque ahora simplemente estoy siguiendo las Ayudas de trazada No No Ya decía yo Simplemente estoy siguiendo las ayudas de trazada Digo a ver si suerte Y cuela Pero no ha sido el caso Ay que mala uva Y mira que Podría haber dado marcha atrás Porque todavía no me cogían Pero igualmente Prefiero hacerlo así Perder unos puntitos Y que siga El curso de la partida Es que si no lo uso De tonto ¿Sabes? Es decir El que no lo use Evidentemente no me gusta usarlo Pero si Si se puede Para pues ganar la competición En concreto Pues evidentemente La utilizas La marcha atrás Si o si Pues venga nos queda Una vueltecita más Y aquí cuidadito Vale esta la controlo Más o menos bien Ahí lo llevas Perfecto Aquí ya estamos acelerando Bien Bien Y la curva que quiere hacer bien Sería la que es súper Súper chunga Que está muy pronunciada Vale Aquí a la izquierda Perfectísimo Y está ahí enfrente No Ahí enfrente no Más adelante Oye Grande esta pista es larga Vale Seguimos avanzando Poquito a poquito Pues la verdad que hoy Si os fijáis Hemos hecho muchas Más pistas De lo normal Porque justamente No hemos tuneado Tanto un coche Como yo pensaba Hombre podemos tunear el X6 Si os gusta A mi este coche Me gusta muchísimo De hecho Bueno el X Nunca he estado en un X6 Otra vez la vuelvo a liar Esa curva macho Mira que siempre lo digo Nunca he montado No he montado Si Si en un X6 Si he montado Pero Pero nunca he conducido un X6 En cambio El X5 El BMW X5 Que si que lo he visto Más por dentro A fondo y tal Me encanta sobre todo El tema del interior La iluminación La iluminación Que tienen dentro De los BMWs Los últimos modelos Que están haciendo Son preciosos Pero preciosos Preciosísimos Tío Os lo digo verdad A ver si se puede apreciar Aquí no lo vais a apreciar La pantalla que tienen también Es muy muy grande Los GPS Aunque no me gusta Que pasa como con Mercedes Tanto BMW Y Mercedes tienen un problema Con las Con las pantallas del GPS Y que es que no están bien integradas En el ¿Cómo se dice? En la línea En la línea De lo que sería el vehículo Y diré ¿Qué me estás contando Vegetta? No, 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 te lo digo en serio Es decir Las pantallas del GPS De estos Coches en concreto Depende del modelo también, ¿no? Pero habitualmente no está Bien Quedamos primeros Bien integrada Por ejemplo, si te vas a Porsche ¿No? De hecho el último Porsche Panamera El último Porsche Porsche Si lo quiero llamar Porsche Cayman El 911 Todos Si os fijáis La pantalla está súper bien integrada En la propia Joder No sé ¿Cómo se llama? En el salpicadero Por así decirlo, ¿no? Y otro de los coches que también tiene muy bien integrado eso Sería por ejemplo Los Jaguar Los Jaguar es otro coche Que está muy muy bien integrado Lo que vienen siendo los GPS En cambio BMW lo ponen ahí ¡Pah! Como un pegote Y... Y Mercedes le pasa igual Y... Chavales, que mala suerte macho con los coches Esto me está quedando fatal, ¿eh? Es decir, no sé qué está pasando Que la estamos liando cada dos por tres Me gusta mucho este BMW He de decirlo Oye, chapo Muy buen cambio Y fijaos que el Lamborghini supuestamente Tenía unas mejores características técnicas Pero en este caso Bueno, mejoras Mejores características Tiene un nombre, tío Tiene un nombre Mecánicas Sí Mecánicas Venga Y avanzamos Y lo que vamos a hacer ahora Ya va a ser La última pista del día de hoy Porque de verdad lo digo Que no por nada Sino porque me estoy cansando De decir Estoy como... Uff, ¿sabes? Como aire Y lo que vamos a hacer va a ser Mira, creo que ya podemos activar este nivel 2 No ¿Qué otra pista tengo? Esto es nuevo, ¿no? Golpe publicitario Vale, esta también es nueva Aunque ya la hemos hecho Técnicamente ya hemos hecho todas Pues nada Nos vamos a ir a esto de aquí Que es... También está hecho Pues mira, voy a iniciar un campeonato Aunque sea este de aquí Y competimos en esta pista Ya está Y que sea lo que Dios quiera Eh... Circuito Venga, vamos a irnos para allá Con el BMW Así conducimos un poco Nos dirigimos Hacia aquella posición Y de verdad que... Uff, chavales, que no tengo agua Mirad, aquí tengo la... Ahí estamos El vaso de agua Bueno, es un vaso De... Bueno, es una taza en verdad Y es una taza de... Juego de Tronos, tío Que la compré el otro Es súper bonita Y es de los Lannisters Diréis, ¿De los Lannisters vegetales? Sí, es que a mí los Lannisters Me gusta, ¿Sabes? Me gusta, ¿Sabes? El juego de Tronos Parece una tontería, pero... Me mola, sobre todo ¿Sabes? Porque es que... Yo le tengo un cariño especial Al enano, ¿Sabes? Porque... Yo le tengo mucho cariño Vale, por aquí a la derecha Ahí lo llevas Y me acuerdo que... Que a ese actor en concreto Le he visto en otras... No sé si... No sé si películas o series Y me ha gustado siempre mucho De pequeñito, ¿Eh? Y no sé si lo podéis buscar o algo Pero... Ya os digo que el actor de... De Juego de Tronos Cuidadito... Ahí estamos Perfecto Me gustó mucho Por ejemplo a mí también Jaime Lannister ¡Uepale! El hermano... También me encanta El actor me encanta Le veo además un tío... Muy guapete Muy elegante Y además muy buen actor Me encanta como actúa Y fijaos que es complicado Que un actor te pueda caer mal al principio Y que posteriormente Le cojas cariño, ¿No? Y en Juego de Tronos Me pasó eso Y por eso pues Le tengo una especial cariño Por aquí a la derecha Que no sé por cierto Cuando sale la nueva temporada De Juego de Tronos Ahora que lo estoy... Que otro día le estaba hablando con Abel Y dije ¿Tú sabes cuando sale la... La nueva temporada de Juego de Tronos? Y me dice No, creo que el año que viene tal Y digo, ostras moche Esperar un año entero Para volver a seguir viendo la serie Eso me molesta mucho Por eso A mí habitualmente... Mira, hay dos cosas que me cabrean mucho Uepale Cuando salen Porque me fastidia esperarme Al siguiente episodio Pero Si cojo y veo las series Más tarde Lo que pasa es que la gente Te hace spoiler ¿Sabes? Esto es muy típico Está el tontito de turno Que dice Véate spoiler Que soy más gracioso que el pan ¿Sabes? Y dices Que bien majete Esto no es un circuito Ha sido un campeonato Pero como estamos en otro Pues técnicamente ¿Y si? ¿El campeonato aquí está? Me da igual el campeonato No, no me da igual Vale Vamos a jugar esta En exhibición Y ya está La volvemos a completar Y además con este coche ¿Sabes? Así somos nosotros Que va a ser La competición final O el evento final del día de hoy Entonces Es que no quiero desperdiciar La otra competición que tenemos activa Porque creo que estamos a puntito de terminarla Y hay dos de las pistas Dos de tres pistas que son de la competición Entonces Quedamos en primera posición Y tengo el podio asegurado Y prefiero terminarlo Antes de coger Eliminarlo Y empezar otro Y dejarlo a medias también Vale Iniciamos evento Y venga Estoy tío A tope Venga Ahí ya quedamos Aquí está Willy a la derecha Con el mismo coche que yo ¿Qué pasa Willy? Los dos tenemos un Smart Diferente por cierto Es decir La gente tiene que estar flipando Cuidadito De que cada uno tengamos un Smart El mismo es bonito Porque el color es más Mi coche es más elegante Por aquí a la derecha Y venga Deprisita Es que a mi me gusta mucho el Smart de este No, de verdad digo que el Smart Os sigo diciendo Que es el coche que tengo Y personalmente Uopale Sería de los que más útiles De los coches que tengo a día de hoy Es de los que veo más útiles ¿Sabes? Es decir Uepale Cuidadín, cuidadín Sería un coche que me gusta mucho Para ir a comprar Para... Y fíjate dirás Oye pero es que el Smart El maletero que tiene muy pequeñito Escucha Que te entra ahí la vida y media macho La vida y media te entra en ese maletero Que el otro día Uepale Hice la compra entera Entera de llevar 5 o 6 bolsas Y me entraron Y las que no me entraban Las ponía en el asiento de la derecha Y ya está Siempre está vacío Vale pues venga deprisita Porque si vamos alguna vez a comprar Pues nos gusta cada uno ir por su coche Y bobear un poco Es lo que tenemos Vamos a ver si somos tontos Somos tontos Y seguimos por aquí Cuidadito, cuidadito Esta se supone que ya la he completado Por lo tanto No debería costarme demasiado Pero tampoco me acuerdo mucho Así que Voy a intentar ser un pelín más Previsor En las curvas Por si las moscas Y oye Le saco bastante tiempo ya A mis oponentes Y aquí ya prácticamente Os digo que Vamos a dejar Este episodio Ya sabía yo Que me piñaba Este episodio Porque creo que hoy Ha sido el día que más Eventos hemos hecho En un mismo En un mismo vídeo Así que igual No hemos unedado tanto De verdad que os pido disculpas Pensaba que el Chevrolet Camaro Que había utilizado Pues no lo habíamos usado O no lo habíamos unedado Pero bueno mira Oye Otra cosa que hemos cambiado Que sería el color Ha quedado mucho más bonito Estilo policía Y por aquí a la izquierda Y el BMW este Sería otro de los coches Fijaos Coches para viajar Que alguno en los comentarios No Por Twitter fue Cuando me lo preguntaron Coches para viajar Porque me dice Oye Vegetta Tú que te gusta mucho hablar de coches y tal Y generalmente yo digo Que estoy todo el día pues Que si veo algún coche Que si miro otro coche Me gusta estar al día pues Igual que a la gente A lo mejor le gusta La moda y demás O le gusta Yo que sé Tío Alguna serie en concreto Todo el día está pues a lo mejor Mirando cosas de esas Y yo cuando tengo tiempo libre y tal Pues si me gusta ver Modelos de coches y tal Y además estoy suscrito A canales de coches Donde hacen pues Análisis de vehículos diferentes Y demás Y personalmente Pues me gusta Entonces estoy más o menos Al día un poco De algunos coches No tengo la idea De algunos que a lo mejor Trabajan en este sector Evidentemente Pero oye Dentro de lo malo Creo que me defiendo Bastante bien Y entonces Una de las preguntas Que me hicieron por Twitter Era que si Algún coche en concreto Yo le diría Que sería el más adecuado Para tema de viajes Y demás Largas distancias Yo A nivel personal Sería Por un lado Hombre Depende de tu nivel adquisitivo Es decir Yo te voy a decir coches Nivel alto Vale Un BMW M6 Estaría muy bien Un BMW X5 O X6 Que sería este El X6 este Es una barbaridad Pero es que parece una nave espacial Es decir Una vez que vi un X6 Me acuerdo que fue Yendo a Málaga Con mis padres Y estaba medio adormilado yo Así como apoyado en la En la ventanilla Y justo pasó Un BMW X6 Blanco Y unas tintadas Precioso Que dije mi padre Pero que es eso Era enorme tío Era enorme el coche Mi padre tenía el Ford Mondeo Me acuerdo en ese momento Entonces dije Increíble Increíble el coche Y flipé Y sería pues eso Ya te digo El BMW M6 Porque está muy chulo Un M4 también está bien Pero ya no están cómodos Sabes El M6 Yo me he montado Porque en Los Ángeles Hay un taxista que me llevó En un BMW M6 Bueno uno de Uber era No era un taxista como tal En un BMW M6 Y dije Que flipé del coche Y se iba muy cómodo atrás Otro coche muy bueno para viajar Sería un X5 Un BMW X5 Un BMW X6 Otro coche Un Porsche Panamera Si tienes para ello Pues Panamera En fin Continuamos Nada El festival del humor Y por otro lado A ver coche de una gama Menos alta Pues sería lo mejor Hombre Un Jaguar También te voy a decir Uno de gama alta media Que sería un Jaguar Un Jaguar XE No Miento El Jaguar XE Ni se te pase Ni se te pase por la cabeza Cogerlo para viajar Porque es súper incómodo En los asientos de atrás Súper incómodo Ehhh Coches así Ostras chaval Pues Mira te puedes ir a A bastantes Hay Ford Ford No estoy muy bien puesto Pero por ejemplo El Ford Mondeo Actual que hay Es muy bonito también Por dentro es Un buen coche Un precio asequible Y considero que son buenos coches Para tal Imagino que la gente que lo pregunta Me está diciendo modelos De coches un poco más Potentes y tal Y por eso os estoy diciendo Los modelos de clase alta De clase más baja Pues ya te digo Un Ford Mondeo Está chulo Luego hay también T-Train Hay un T-Train tío No sé exactamente el modelo Que me encantó Que es estilo pues como este ¿Sabes? Muy de este estilo Y era precioso Pero precioso en negro Y con las... Con los marcos cromados Así metálicos Queda muy bonito Pero bueno El caso Ya dejó de hablar Aquí me despido por hoy El próximo día Continuamos con más Como siempre os digo Dejadme en los comentarios Que coche os gustaría que usase Pero siempre teniendo en cuenta Pues algunos que podamos conseguir Actualmente Con el dinero que tenemos Y más adelante Cuando vayamos avanzando Y vayamos compitiendo En diferentes eventos Si queréis que lo siga subiendo el juego Pues lo que haremos Será comprar Comprar coches mucho más caros Y más potentes Y demás Algunos te lo dan Al completar eventos Por eso os digo que está bien completarlos Así que nada Me despido por hoy Muchas gracias Como siempre digo Si dais un pequeño me gusta se agradece Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao 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 Chao